Bueno, nosotros siempre nos caracterizamos aquí en Política Productiva por entrevistar a personas que tienen el panorama más amplio del sector empresarial y en el sector empresarial, en la vida diaria de todos los peoranos juega un papel muy importante nuestras Fuerzas Armadas. En ese sentido hemos invitado al señor José Bravo, que tiene amplia experiencia en lo que son las Fuerzas Armadas, con el cual vamos a conversar un poquito de la política, un poquito de los hechos que hay que celebrar, hechos que hay que recordar y lo más importante, ¿no? El tema de la peruanidad, el tema de la identidad. Eso es muy importante yo creo que para tomar decisiones hoy en día donde pasamos situaciones tan difíciles como el problema de la pandemia y el problema económico que está pasando en el país. ¿Cómo está señor Bravo? Muy buenas tardes, gracias por esta entrevista. Buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarte y gracias por la invitación. A tus órdenes. Bueno señor Bravo, como buen peruano y además siendo usted una persona con mucha experiencia en las Fuerzas Armadas, coménteme cómo es la vida realmente en las Fuerzas Armadas, porque mucha gente lo ve solamente en el uniforme, ve las maquinarias, ve la infraestructura, pero no ve el trasfondo de la parte social. personal de cada uno de ustedes. Entonces me gustaría un poco que usted nos ilustre para que realmente nuestros televidentes puedan tener un concepto diferente, lo que realmente son las Fuerzas Armadas, porque lamentablemente no hay guerras, bueno. Entonces las Fuerzas Armadas juegan un papel importante también en la vida de todos los peruanos. Coméntenos. Bueno, mira, tú lo acabas de decir, efectivamente no hay guerra, pero hay otras guerras, hay muchas guerras. Hemos tenido guerras, como por decirte, los desastres naturales, fenómeno del niño, la guerra de la pandemia. Entonces, en todas estas guerras, el ejército está en primera línea. No solamente el ejército, sus Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea, particularmente el ejército porque somos mayoría, ¿no?, en cuanto a la fuerza terrestre. Pero estamos presentes a todo terreno y la población ama, admira y respeta a su ejército. Por lo mismo que nos tiene a la mano, en cualquier momento, en cualquier eventualidad, en cualquier emergencia. Eso te puedo decir yo de lo que hace el ejército en estos momentos. No, aparte de eso también que estaba olvidando que también hace infraestructura, o sea, construyen puentes, hacen carreteras, ¿no? Temas de ese tipo también están bastante vinculados realmente las Fuerzas Armadas y a través del Ejército. Sí, lo acabas de mencionar. Yo soy director del programa Yo Amo Mi Ejército. Yo amo mi Ejército. Cuyo logo lo está bien, claro. Entonces, este programa a mí me permite, me permite contar las historias que muy poca población la conoce. Por ejemplo, hace dos semanas hemos contado la historia de los batallones de ingeniería, las unidades militares de ingeniería, que están en estos momentos, te puedo decir, por ejemplo, en la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales, en el sector de Monzón, ahí están nuestras unidades de ingeniería. En el sector de Huánuco, ahí están nuestras unidades de ingeniería. En la Merced, en Chanchamayo, está el batallón de ingeniería glorioso y ahí está el tambo número 3, que a través del historio, o sea, que ha subido carreteras, ha abierto caminos, ha llevado progreso y esperanza de los pueblos. Y digamos, esta, este, yo amo mi ejército, esta, ¿cómo le llames? ¿Es una institución? ¿Es una fundación? ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Asocia a los militares? No, gracias por la pregunta. Para aclararte un poco este tema. Yo toda mi vida, durante 40 años más o menos, he trabajado ligado a la institución, como asesor de prensa. Cuando estuve en actividad, en la Oficina de Información del Ejército y Dirección de Información, y cuando pasé al retiro del año 2008, me convocan como asesor de prensa, por la experiencia seguramente, en toda la rama esta de informaciones, y los nexos que tenemos con la prensa, que nunca se han perdido. Y eso ha permitido que, bueno, pues el ejército proyecte una imagen que tú la conoces a través de los medios de comunicación. Pero el año pasado, en el mes de abril, justamente hace 12 meses, viene lo de la pandemia. Yo soy vulnerable, igual que muchos. Tuve que entrar en cuarentena y reinventarme, porque eso era mi pasión. Este mundo de las informaciones, de prensa, es mi pasión. Al reinventarme en mi domicilio, creo el programa Yo Amo a mi Ejército, porque consideré que el ejército es rico en historias. Hay unas historias que nadie las conoce. Nadie las conoce porque nunca, nunca se han enterado. Y tú sabes que nadie ama lo que no conoce. Así es. Entonces comenzamos, en el mes de julio del año pasado, a aventurarnos, a sacar un programita, más o menos como una aventura, para ver cómo era. Pero pegó inmediatamente. El programa pegó y se hizo tendencia en redes. Y este programa sale todos los sábados a las ocho y media de la noche, a través del muro Soy de la Vía. Y ahora se han acoplado plataformas como ustedes, PYME Televisión, la plataforma de diario, del Expreso y Extra, que son los que nos están compartiendo los programas y últimamente ha solicitado también a pulso con Susana Bozzo. Entonces tú verás que este programa ya está llegando a las masas. Y es importante porque a través de este programa coadyuva al logro de los objetivos que tiene la institución, que lo redulla a través de la Oficina de Información del Ejército. Entonces esto es como una ayuda. Y aquí va el programa. En caminado y rompiendo récord semana a semana. Muy interesante la iniciativa porque le quiero comentar que hace mucho tiempo usted cuando veía televisión había un programa que se llamaba Combate y era un programa que tenía una sintonía increíble porque la gente se identificaba con los militares que salían al frente a combatir al enemigo, ¿no? En ese sentido estoy convencido que este programa que usted maneja debe tener ese mismo interés y definitivamente es un tema de patriotismo y es un tema de destacar y digamos premiar realmente al esfuerzo que hacen los buenos militares, ¿no? Así es, así es. Y a través de este programa se han contado unas historias de la verdad que causa mucha sorpresa que haya gente que no las haya conocido. Por ejemplo, te voy a contar una. Esa historia de un helicóptero que venía de la selva el año de 1987 y antes de llegar a su base en la aviación del ejército se precipita al mar sale un oficial golpeado por... venía con toda su familia fallece su señora, fallece su hija y sus dos hijos quedan flotando ya digamos prácticamente a punto de ahogarse y él los salva y nada dos kilómetros con ellos y los rescata. Se conocía el hecho pero este programa juntó al coronel que ahora eres coronel, en esa época era mayor y el coronel cuenta su historia la del piloto del Brahe piloteando el helicóptero en el Brahe fallece el piloto y el copiloto agarra, toma la nave y salva a la patrulla de 18 hombres que tenía en la parte de atrás cosas como esas, por ejemplo, que nadie las conoce cosas de valor, de honor esa es la finalidad de este programa cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria Sí, yo creo que en estas épocas, mi estimado amigo Bravo es necesario fortalecer los valores, la ética, la profesión amar a la patria, amar a la bandera cantar el himno nacional porque hoy en día en los colegios públicos los chicos se ríen y no cantan el himno nacional y se ha perdido realmente ese patriotismo qué bien que usted haya tomado esta iniciativa y digamos comparta con nosotros de PYME TV este momento de conocimiento y cuando hablamos de Chavín de Huantar debe ser toda una historia porque lo llevaron hasta el cine el tema de Chavín de Huantar ¿Qué participación tuvo usted ahí? Bueno, la participación mía como todo periodista estar atento a las noticias estuve cerca por ahí, por supuesto en el momento de difundir la noticia el antes, el durante y el después justamente el 22 de abril ayer se cumplieron 24 años de orgullo nacional acuérdate que esta operación militar de rescate de rehenes es la más exitosa del mundo no hay otra operación similar y nosotros los peruanos nos debemos sentir orgullosos de tener a nuestros comandos ahora, hablamos de la operación como un éxito pero nos olvidamos que estos terroristas que tomaron la embajada produjeron muertes hay oficiales que quedaron ciegos sin piernas fallecieron dos comandos el coronel Valeria y el capitán Jiménez el doctor Yusti entonces hay gente que se ha inmolado por la patria porque hoy estemos en paz como ahorita que estamos conversando así es no, se pierden este tipo de valores porque también a veces los medios de comunicación masivos no difunden realmente y usted hoy día ve una programación en algunos medios que realmente es una pérdida de tiempo y no deja nada realmente para que uno pueda rescatar algo bonito y en este caso nosotros usted que tiene un medio especializado que realmente está fortaleciendo la relación de los militares con los civiles es algo pues aplaudible y que nosotros no obstante que somos también un medio de comunicación lo traemos a nuestros televidentes porque eso le da fortaleza a todos los peruanos que hoy día están luchando contra la pandemia y están tratando de reactivar su negocio como una forma de darles ese aliento porque hay héroes anónimos que también son los empresarios también son los militares que como usted lo viene haciendo lo viene contando para fortalecer la vida institucional del ejército ¿qué otras cosas más han hecho en estos últimos días o en estos tiempos de pandemia? bueno me das la oportunidad para por decirte en calidad de primicia contarte que tenemos en el programa de mañana y ustedes lo van a compartir también el programa de yo amo mi ejército de mañana tenemos tú sabes que todo el mundo conoce la historia del coyote Julio Rivera y él en estos momentos está pasando por una situación delicada de salud pero se está recuperando gracias a su fortaleza a la fortaleza espiritual y mental y ha legado que le dejó su escuela técnica del ejército muy pocos conocen que él es técnico del ejército es una persona que se formó en la institución la institución el ejército lo inculcó de valores desde muy pequeño y él en esta historia lo cuenta por ejemplo lo cuenta y lo dice qué cosa representa el ejército para él ama su ejército por supuesto esta es una historia que se cuenta mañana otra historia la historia de Chavín de Huántar ajá no de las hijitas del coronel Robles comando que ya lamentablemente nos ha dejado por ese tema de COVID pero sus hijitas nacen en el fragor de la batalla del combate del rescate de rehenes y a 23 años se invita para que cuenten qué legado le da su padre vas a encontrar un legado nos gustaría nos gustaría señor Bravo antes de terminar la entrevista de que también nos contara de repente en algún momento no sé si hasta ahora el ejército tendrá una imprenta o tenía un taller de confecciones donde realmente se producían productos para el mismo si hubiera esa historia también sería bueno porque los emprendedores de PYME TV también quisieran ver realmente de qué manera la industria también estuvo en el ejército a través de esa pregunta te la contesto con mucha alegría porque el ejército en aras de fomentar el servicio militar voluntario es una de sus grandes metas y retos que se ha trazado hay los famosos centros que son los centros de producción donde el mismo soldado aprende a hacer tejidos aprende a coser aprende a hacer prendas y cae de perilla tu pregunta cuando me dice efectivamente y todos los cuarteles hay de ese sistema de tal manera que al soldado le sirve entra al servicio militar aprende este rubro y cuando se va de baja se va para formar su microempresa y ser útil la patina la patina y ser útil la patina Gracias.